El Maestro, el Único, Raúl Yucla Más doño Muévase, muévase, muévase todos ¡Dale, dale, 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 dale Sin saber que te amaba, sin saber nada de ti No lo sé, te siento a tu ese amor ¿Qué dices de mi corazón? ¿Por qué yo no siento amor? Si no dime qué me pasa Si no siento el único tanto amor ¿No será que he llegado a quien es normal? ¿Qué dices de mi corazón? ¿Por qué yo no siento amor? Si no dime qué me pasa Así se lo digo a tu amor ¿Por qué yo no quiero hablar conmigo? Muévate, muévate, muévate conmigo Dale, 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 muévate conmigo Muévete, muévete conmigo Música Música Mentirosa, mentirosa, ayer te he visto yo Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor El domingo, el domingo, el domingo, el paso del domingo Te vi en brazos de otro amor, con el bosque El domingo, el domingo, el amor, sentadas con los trozos Música Música Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Música El domingo, el domingo, el domingo, el paso del domingo Se vi en brazos de otro amor, con el bosque El domingo, el domingo, el domingo, el rapam boliviano Yo soy yo, suena la eco de otro amor Alima, alima, alima boliviano Alima, 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 alima les doy no Música El domingo, el domingo, el paso del domingo Te vi en plazos de amor El domingo, el domingo En la guardia Tú andabas como franco Muévate, muévate, muévate todo Y las palmas arriba, palmas arriba Si afuera un pajarrito Quisiera y no quisiera No me metes de apolar Quisiera y no quisiera Me metes en tu piquito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Que yo fuera un pajarrito Quisiera y no quisiera A tu sombra hubiera un vuelo Quisiera y no quisiera A besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo ¡Adiós! 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 En la palma de mi mano Quisiera y no quisiera Yo quisiera resaltarte Quisiera y no quisiera Para cuando estés ausente Quisiera y no quisiera Arramando y besarte Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarrito Quisiera y no quisiera Si un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tus sentidos Quisiera y no quisiera Como pañuelito en feta Si un pajarito fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería a volar Quisiera y no quisiera Que me metiera en tus sentidos Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarrito Quisiera y no quisiera No me metería a volar Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lastima que no puedo Aguilar no perdiste En el Ungario La sobrepensa Lo vähän En el Ungario La gloria La iglesia La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria Clean ¡Ahhh! ¡Se puede, se puede! ¡Dito! 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 Así que puedo dejarte ¡Ah! ¡Ah! Puedes hacerlo ahora ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue, se 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 fue, se fue, se fue! ¡Ojo, Jer RNio! ¡C lado rarely! ¡MAGUNA! ¡Tú, en serio! Para dejar lo que se fue Grito, grito yo Te fuiste She's gone, gone, gone She's gone, gone, gone She's gone, gone, gone She's gone, 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 gone She's gone, 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 gone No puede ser que lo tomen para ti Te has dicho, pero no satisfied y así logró atormentado por un favor ¡Oyosa! ¡Oyea, oyea, oyea, oyo, ya! ¡Oyea, oyea, oyoo, yo! ¡Oyea, oyea, oyo, ya! ¡Déjalo ser! ¡Déjalo ser! ¡Barrotio! ¡Barrotio! No puede ser que los dos me sancion Dejan ti dos solves ¿Ser libre es de quante ir así noógrafos? Atormentados amor sé amor Guajalajó Guajalajá Guajalajá Guayayá No puede ser que lo toques a ti 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 Somos amantes, somos amantes Mi señora te dedico esta canción como fue madre de amor ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ey! 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 La vuelva oscuro de la noche Es cuanto más yo pienso en ti Deseo tenerte entre mis brazos A escondidas abar de mi amor Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Sin repente soy tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Tienes tu dueño, tienes tu hogar ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ey! 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 ¡Ey Para olvidar tú que eres chiquita Para dejarte de amarte grita Voy a tomar veneno para olvidar Si quiero que al morir tus ojos falleones por este amarte Nunca suficiente amar, suficiente corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar mi afecto Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Porque las amo, porque me digas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Yo no entiendo, cómo pude enamorarme así de ti Hoy me desprecias, me niegas tu cariño No, no mi amor ¡Ratineros por siempre! ¡Ratineros por siempre! ¡Ratineros por siempre! ¡Ratineros por siempre! ¡Hey! 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 ¡Gracias! Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte llamarte y grita Voy a tomar veneno para olvidar Yo quiero que al morir tus ojos No llores por este amor Que nunca quisiste amar No quisiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidarme tan suelto Quiero morir, quiero aclamar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me digas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Yo quiero que al morir tus ojos Ey, 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 ey Ey, 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 ey Juevanse, juevanse, juevanse todos Cuando en la calle siempre te encuentro, limpia y barbera, toda de blanco Siento que mi vida se me enfermando, con un beso tuyo no sé qué hacer A quien que cuidas vida y amores, sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se me enfermando, con un beso tuyo no sé qué hacer Cuando en la calle siempre te encuentro, limpia y barbera Toda de blanco, siento que mi vida se me enfermando, con un beso tuyo no sé qué hacer A quien que cuidas vida y amores, sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se me enfermando, con un beso tuyo no sé qué hacer Juevanse, 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 juevanse Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las venas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las venas del corazón, enfermera dame de tu amor Júrame las venas del corazón, enfermera dame de tu amor Júrame las venas del corazón, enfermera dame de tu amor Cuando en la calle siempre te encuentro Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se ve firmando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Aquel que cuidas, vida y amores Sabes que tú eres el hablo que quiero Siento que mi vida se ve firmando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera, no me hagas sufrir Enfermera, no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera, dame de tu amor Enfermera, no me hagas sufrir Enfermera, no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Efermera dame de todo Efermera no me hagas sufrir Efermera no me hagas llorar Júrame las venas del corazón Efermera dame de todo Las palmas arriba, palmas arriba Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Sigue, 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 sigue Sigue la música Para bloque los primos Bloque sin límites ¿Dónde está el Grupo Sion? ¿Cómo te vayas para ellos? ¡Sorteamos con más canciones! Esta canción se llama No volveré No volveré No volveré ¡Suscríbete! 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 Soy tu papi, seguimos con más música, para este mundo público, para todas las lindas chiquillas, las lindas chiquillas del bloque, los primos, para el colegio San Antonio, con mucho cariño, colegio San Antonio, arriba, arriba, eso, arriba las manitas, saltamos todos, para todas las lindas chiquillas presentes, seguimos, seguimos, San Antonio, San Pablo, Bolivia, Raúl Yucra, y su grupo, Barroyo. Muévete, muévete, muévete todo. Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recordar, tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recordar. En Isabel, Sofía, Maruja, Lidia, Dorita, Rosa y Esther, tantas chiquillas que niña cuervo, mientras no viva, cuantas vendrán. Así no llegan las bandas, así no han sido los novios. Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recordar. Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recordar. Lidia, Yolanda, Tentana, Sena, Lidia, Dorita, Rosa y Esther, tantas chiquillas que niña cuervo, mientras no viva, cuantas vendrán. Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recordar. Lidia, Yolanda, Berta, Marcela, Lidia, Dorita, Rosa y Esther, tantas chiquillas que niña cuervo, mientras no viva, cuantas vendrán. Así no paro yo, así no paro yo, así no paro yo. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! No me dejas hablar con nadie Tú siempre muy celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada más Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Tú estás con tus celos Pero un día me cansaré No sabes que los celos Son malos y hacen pelear Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Para todos los celosas del colegio San Antonio Celosa, 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 celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a la paz ¡Ey! 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 Y la parece la segunda vez Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Eso es, 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 eso es. Sigue, 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 sigue la música. El bloque de los primos está dominando la noche. Eso, eso, para ellos. Los más alegres. Seguimos, seguimos con más canciones. Ok, vamos a hacer las pegaditas. Los temas que llegaron al viejo continente. Las pegaditas de Raúl Yucra y su grupo Maroyus. Claro que sí. ¡Pegaditas, pegaditas, pegaditas de Maroyus! ¡Pegaditas, pegaditas, pegaditas! Para los primeros de Bolivia Al despertar la mañana, a la montaña me voy Al despertar la mañana, a la montaña me voy Me voy camino a la mina para sacar el metal Me voy camino a la mina para sacar el metal Golpe con golpe, tras golpe, pasa la vida el minero Así golpeó el corazón, en la que yo tanto quiero Golpe con golpe, tras golpe, pasa la vida el minero Así golpeó el corazón, en la que yo tanto quiero Soy el minero, el minero yo soy Yo soy el minero, yo estoy cantando, me voy Yo soy el minero, el minero yo soy Yo soy el minero, yo estoy cantando, me voy Para todas las madrinas de Bolivia ¡Cumbia! 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 Vamos a cantar ahora esta mi canción Todos bailaremos ahora este ritmo tan caliente ¡Cumbia! 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 Con las madrinas sí, con los padrinos dos Con las madrinas sí Con las madrinas sí, con los padrinos dos Si yo fuera un pajarrito Quisiera y no quisiera, no me meteré a volar Quisiera y no quisiera, no me meteré a volar Quisiera y no quisiera, a llorar mi soledad Quisiera y no quisiera, si yo fuera un pajarrito Quisiera y no quisiera, a tus ojos dieron cuento Quisiera y no quisiera, a besarte la boquita Quisiera y no quisiera, ay lastima que no puedo ¡Cumbia! 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 ¡Cumb Y en el papel, yo dibujaré, el corazón tierno entre los dos Un caramelo de limón, de tus manos de collo y con él mi corazón Un caramelo de limón, si lo pruebas tú sabrás, el gustito del amor Un caramelo de limón, caramelo de limón Con ese gusto agrí dulce que siempre tiene el amor Con ese gusto agrí dulce que siempre tiene el amor Un caramelo de limón ¡Buscrame a los olvidaremos de ese hermoso público! ¡Combia! 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 ¡Gracias! Sé que no olvidaré, a esta linda mujer, tu recuerdo y yo siempre llevaré Sé que no encontraré, otro nuevo querer, en su mirar y permanecer Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos, y ahora que ya no lo hacemos No lo olvidaré, no, no, no lo olvidaré ¡Ahora vamos a recrear todo, todo! Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos, y ahora que ya no la tengo No lo olvidaré, no, no, no lo olvidaré Muchas gracias, nos despedimos Hasta la próxima Muchas gracias Henry Muchas gracias Niva ¡Linda Antiquina! ¡Linda Antiquina! ¡Linda Antiquina! Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, Maruján, Vivian Dorita No soy estero, tantas chiquillas que ni de acuerdo Mientras yo viva, ¿cuántas vendrán? ¡Arriba, arriba Bolivia! ¡Arriba, arriba los novios! Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Vivian Yolanda, Terta, Marcela, Vivian Dorita No soy estero, tantas chiquillas que ni de acuerdo Mientras yo viva, ¿cuántas vendrán? Tantas chiquillas que yo he tenido Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Lidia y Holanda, Berta, Marcela, Lidia y Dorita Rosa y Esther, tantas chiquillas Que ni de acuerdo, que traje o viva ¿Cuántas vendrán? ¡Aviva Bolivia! ¡Muchas gracias! ¡Nos despedimos! ¡Hasta la próxima! ¡Así, Maroy! ¡Así, Maroy! ¡Así, Maroy! ¡Suscríbete al canal!